...no cuida nuestra salud y no sé qué y no sé cuánto, pero lo que se descubrió ayer ya era el colmo. Juegan con la vida de la gente, con la salud de la gente, juegan a hacer químicos para crear esos medicamentos. Lo que se ha encontrado en La Paz y en El Alto con estas fábricas es impresionante. De verdad que nos tiene que entrar bien esta información a todos para comprender lo grave de la situación. Quiero saludar al mayor Fernando Guarachi, jefe de la División de Corrupción Pública de la FELCC. Un placer tenerlo acá. Mayor, un gusto. Gracias, Priscila. Buenas noches. Y bueno, para informar a la población acerca de la actividad investigativa de la policía boliviana y poner en conciencia, como tú dices, la peligrosidad de esta actividad. Esta gente inescrupulosa que ha ido lucrando con la salud de los bolivianos y que, bueno, hasta ahora hemos tenido varios operativos exitosos porque ha habido una coordinación entre instituciones, tales como el Ministerio Público, la policía, que han dado sus resultados. Queremos agradecer al fiscal asignado al caso, al doctor Marco Villa, que está trabajando codo a codo con los investigadores para poder realizar estos operativos. Bueno, ayer se han realizado estos operativos y arranquemos con La Paz, porque arrancaron ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Yo veía algunas imágenes e informes que había maquinaria pesada, impresoras, máquinas para poner las fechas de vencimiento. Háganos un relato, por favor. Bueno, en realidad ayer hemos hecho tres operativos. En primera instancia hemos ido a atacar el comercio. Ahí, como tú me decías anteriormente en la conversación, toda esta actividad tiene un mercado. Este comercio, el mercado ilegal, es un comercio negro, un mercado negro, digamos, de los medicamentos. Está establecido en una zona de la Ciudad de La Paz, donde se ha encontrado a personas que realizaban esta actividad por mucho tiempo. Se ha podido aprender a estas personas, ya están con detención preventiva, y hemos ido a allanar todos estos kioscos que tenían en la tablada, donde se ha podido encontrar más depósitos de medicamentos. Se han encontrado depósitos por debajo de los puestos. ¿En los sótanos? Sí, habían sótanos que tenían respiraderos, tenían cámaras para verificar quiénes estaban. Entonces, ese ha sido el primer operativo. Es una actividad totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Ya. Posteriormente nos hemos dirigido a la zona Los Andes. En la zona Los Andes, en la calle Chorolque, hemos realizado otro operativo, un allanamiento, donde se ha podido descubrir la primera fábrica. Esta es una fábrica pequeña donde se han encontrado los insumos para fabricar las pastillas, tenían posologías, tenían las serigrafiadoras, las artesanales que se hacen para las poleras y demás situaciones, donde serigrafiaban los envases. Ahí le ponían las marcas, la cantidad, la calidad y cantidad del medicamento que se estaba distribuyendo. Hemos encontrado lo que nos ha llamado la atención, una bolsa a granel con pastillas al interior que parecían pipocas y con una inscripción a mano que decía, esto es para aspirina. Entonces, obviamente esta gente inescrupulosa ha comenzado a lucrar. Y bueno, ya con los análisis de inteligencia que se realizó previamente, nos hemos dirigido a la ciudad del Alto, donde hemos encontrado ya la megafábrica, que era un lugar que tiene las características de una industria farmacéutica, porque hemos encontrado desde la imprenta hasta el laboratorio donde se realizan los fármacos, obviamente de manera artesanal, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de inocuidad sanitaria. Ni profesionales que lo hagan. Exacto, eran personas que, de acuerdo a la investigación que tenemos, tenían cierta experiencia porque habrían trabajado de trabajadoras manuales en algunos laboratorios nacionales. Sin embargo, la inversión que ellos han tenido es bastante significativa. Tenemos establecido que en toda la maquinaria que se ha encontrado hay más de medio millón de dólares de inversión. Y bueno, esto quiere decir que esta actividad es altamente lucrativa, porque nadie invierte tanto dinero en una actividad que no lo renta. Entonces, hemos podido dar un duro golpe el día de ayer a esta actividad ilícita. Esperemos que se vaya mermando poco a poco toda esta actividad y, bueno, que vayamos cuidando la salud de los bolivianos. Hasta el momento, en toda la actividad de operativos, aprehensiones y demás, ¿cuánta gente ya se tiene? Hasta el momento tenemos 17 personas que han sido aprehendidas, que han sido puestas a disposición de la justicia. Y bueno, se han secuestrado una cantidad inmensa de medicamentos, aproximadamente dos o tres toneladas de la serie de medicamentos que hemos secuestrado. Hemos incautado con el Ministerio Público varias propiedades, varios vehículos, que también se dedicaban a la distribución de estos medicamentos. Todavía tenemos conciencia de que falta, tenemos identificada la red. Vamos a seguir trabajando en la investigación hasta poder desbaratar por completo esta organización criminal. Ahora, ¿se tiene más o menos una idea de cuántos años está establecida esta banda? Sí, ayer nos ha llamado la atención en la mega fábrica que hemos encontrado una nota de pedido que data del 2006. Es una nota de pedido que pedían los medicamentos que data del año 2006. O sea, vale decir que esto es una actividad que va por más de una década. Nosotros teníamos calculado que era entre cinco y ocho años, pero con la nota que hemos encontrado el día de ayer, tenemos establecido que esto va por más de una década. En tal sentido, seguramente es en todo este lapso de tiempo que se ha podido acuñar el patrimonio para poder hacer de esta actividad más lucrativa y más grande cada vez. Y no solo en el país, tengo entendido que exportaban estos medicamentos. Sí, hemos encontrado cajas con las inscripciones de pedidos para el envío a la ciudad de Arequipa, Perú. Entonces, en tal sentido, sabemos que esta actividad también tenía sus nexos transnacionales. Ahora, al encontrar esto, ¿esta información se va a compartir con Perú también para que ellos puedan hacer sus operativos? ¿Tal vez esto está en farmacias, en lugares que también están utilizando de manera ilegal? Sí, esto ya es de conocimiento del alto mando policial. Esta mañana el comandante ha visitado el lugar, se ha podido establecer eso. Seguramente, a nivel de direcciones y de Rampol, se va a poder generar una coordinación para poder realizar operativos conjuntos, que también sean para el cuidado de la salud de los hermanos peruanos. Ahora, ¿quién es la señora Lidia Plata? ¿Qué es la, decían, la cabecilla? ¿Cuál sería el papel de esta señora en lo que se tiene hasta el momento? Bueno, dentro de la investigación hemos podido establecer que en los documentos que hemos secuestrado en el desaguadero, que era el lugar donde mayor cantidad de medicamentos hemos secuestrado, y mayores documentos con pedidos. Era una de las personas que más medicamentos traía, más pedía, mayor cantidad de dinero que se invertía. Y, bueno, hemos podido realizar un trabajo investigativo estableciendo que ella tenía una ruta de circulación a nivel nacional, no solamente en La Paz. Iba a Santa Cruz, iba al sur del país, al norte del país. Y en ese sentido hemos podido ampliar la investigación en contra de ella. Hemos podido encontrar que ella ya tenía un antecedente de una investigación previa. Hemos podido encontrar que ella era la madre de una de las personas que comercializaba en la tablada estos medicamentos. Y en tal sentido la investigación se ha empleado. En primera instancia la hemos citado para que ella pueda dar su versión. Sin embargo, al no hacerse presente, hemos ejecutado la orden de aprehensión. Y ya en coordinación con el Ministerio Público y la Justicia se ha podido determinar su detención preventiva porque hay todos los indicios de que esta persona realizaba la distribución y el comercio de todos estos fármacos, tanto de contrabando como de los falsificados, a nivel nacional. Ahora, dentro de la documentación que tienen, así como hallaron estas inscripciones para que vaya a equipa, ¿se ha encontrado tal vez documentación que implique algunas farmacias? Evidentemente tenemos gran cantidad de nombres que están en los cuadernos que hemos secuestrado. Hemos querido comenzar por estrategia investigativa por los más grandes, ¿no? Queremos desbaratar en primera instancia todo lo que es los cabecillas, atacar a su patrimonio para que esta actividad no vuelva a resurgir. Y posteriormente ya vamos en la investigación, ir viendo todas las otras personas que tienen las inscripciones para que puedan venir a prestar sus declaraciones. Bueno, un trabajo que definitivamente resaltamos porque se está jugando con la vida de la gente, con la salud de las personas. En algún momento se dijo, no, pero lo máximo que te puede hacer es que no te solucione el problema que tienes, digamos. No creo que sea tan sencillo como eso. Si estas personas jugaban a ser químicos, ¿no?, a ser farmacéuticos y mezclaron una cosa. Entonces, parecía un laboratorio de una película de terror lo que veíamos, de verdad. Sin exagerar, veíamos de colores las botellas con inscripciones. Dios mío, qué barbaridad hacían ahí adentro. Y la gente que compra estos medicamentos en la calle. Porque hay que ser muy claros en ese sentido. ¿Por qué hay este tipo de comercio en las calles, este comercio ilegal? Es porque hay demanda. La gente compra ese tipo de productos. Si la gente no los compraría, ¿cuál va a ser el negocio? Ninguno, ¿verdad? Exacto. Es el mercado negro, el mercado ilegal, que ha crecido desmesuradamente desde hace una década. Y que lastimosamente se ha aprovechado de la salud de las personas para poder incrementar su patrimonio. Por eso que queremos llamar a partir de los medios de comunicación, de programas como el tuyo, a la conciencia de la población para que adquiera los medicamentos de los lugares legalmente establecidos. No vayamos al mercado negro por ahorrar uno, dos o cinco bolivianos. Hemos encontrado medicamentos desde pomadas hasta sueros. Vale decir que ingresan directamente al torrente sanguíneo. Y al ingresar al torrente sanguíneo, el daño que pueden causar en nuestra salud es mucho mayor. Aquí quiero hacer énfasis en esto. Entendemos las pomadas, las aspirinas, pero ya sueros, ya inyectables, por Dios, ¿quién pide eso? ¿Quién va con su receta ahí a la tablada? No, me tienen que internar. Eso es gente que sabe. Obviamente es gente que tiene algún tipo de conocimiento, pero que no tiene la conciencia del componente activo que tiene que tener un medicamento. Generalmente lo que la cultura boliviana es buscar lo más baratito, ¿no? Y lastimosamente en el mercado negro existen productos más baratos. No se tenía la conciencia de que estos productos podían matarnos. Entonces ahora queremos a través de los medios de comunicación crear esa conciencia en la gente y que la gente se acostumbre a comprar de los mercados legales. Bueno, la recomendación está hecha, de verdad. Nosotros vamos a hacer el seguimiento. Sabemos que todavía falta mucho dentro de esta investigación. Hay gente aprendida. Hay gente que ha fugado también. Sí, tenemos una persona, una orden de aprehensión por ejecutar. Estamos todavía realizando los trabajos de inteligencia, apoyados en los diferentes órganos de inteligencia de la policía boliviana. Y bueno, no vamos a escatimar esfuerzos para poder desbaratar por completo esta organización criminal. Le agradezco mucho, Mayor, por estar con nosotros, de verdad, en todo a pulmón. Y vamos a coadyuvar desde los medios de comunicación también para que la gente entienda lo peligroso que es comprar en la calle, lo peligroso que es y lo caro que le sale el ahorrarse unos pesitos porque puede terminar peor con la enfermedad que tiene o algún mal. De verdad, que no suceda eso. Gracias, Mayor, y estamos pendientes del trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Gracias. Ricardo, tenemos recomendaciones para la construcción. Y cuando hablamos de construcción, hablamos de Zika. Si queremos hablar de confianza en la construcción, hablemos de Zika y su producto ZikaFill. El acrílico impermeable para techos, cubiertas y terrazas. De fácil aplicación y alta resistencia a los rayos ultravioletas. 350% de flexibilidad y elevada estabilidad térmica. Variedad en colores y mayor durabilidad. ZikaFill, el mejor impermeabilizante acrílico elástico.